No, solo puedo decir que terminamos, se puede decir que bien, nada, segunda vuelta mejor que la primera vuelta. Nos sentimos un poco contentos porque cumplimos en la cancha y tratamos de hacer lo mejor posible. Sí, en el caso suyo, ¿qué va a suceder? ¿Que con su futuro termine el contrato y seguirá aquí o no? Por el momento sí termino, estoy en mi último partido con Punta Arenas, ahí Punta Arenas me habló, ahí tengo unas opciones también, a ver qué he decidido en el final. Le cuento que se dijo que Alajuela estaba interesado en usted, ¿una de esas opciones es la liga, Francisco? Sí, por ahí lo escuché en la página fundamental, ahí lo vi también, estoy anuente a escuchar y si es Alajuela, ahí vemos la decisión del caso. Pero no le han hablado, no se han acercado. Por ahí, como le digo, escucho y por ahí me han comentado, pero todavía no es nada definido. ¿Cuál es el equipo que más interés ha mostrado por usted, Francisco? Este, la verdad hay algunos, hay algunos, no quiero decir no. Pero no quiere decir porque está en competencia sus equipos o por otra cosa, porque ya usted no está en competencia. Sí, es por respeto más que todo a la institución del puerto, por supuesto, y a las instituciones también, a las que me han hablado. Ahora que llega a Guanacaste a primera división también se vuelve como una opción, ¿verdad? Para usted que es por allá. Bueno, por supuesto que a uno le gusta jugar en la tierra de donde es, como le digo, hay que manejar opciones y vamos a ver cuál es la mejor para mí.